Música 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 Mana man plusieurs muda-mura yang bukan budak gua yang bak Yang lidah-lidah jilat balik ludah-ludah-ludah Tak dapat kejar hasgara Cuma lihat pergerakan setiap saat kami dakin naip punca Lleva la fuerza de la fuerza de la fuerza Jalan barang, puja, acción a cada vez No hay una alasica, se solucionó la luz Seguid, nos vemos en el camino Mereka solo sempa Ewa, ewa, eleh, eleh, eleh 5 gear maxi, mania, waka jaris Teri tu, solo pegamos, la vida se mató 1 stick en la carca, 1 stick en el aire Bila tapad gajos, sentimos, besitos Coran ditinggalkan, otak, 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 otak on Kami dekat depan, tiene un rastro Sejalan raya atas el presidente Ota, 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 o ni ni la jao pan